Cuanto he sufrido, cuanto he llorado Mis ojos ya sangran, ya no aguanto más La mujer que quiero me ha despreciado No sé los motivos, solo Dios sabrá Tanto nos quisimos, tanto nos amamos Recuerdos tan lindos que no he de olvidar Por eso es que ahora, no más de repente Que ya no me quiere, no puedo aceptar De aquí en adelante tengo que aprender Que hay que aborrecer a quien no me quiera De aquí en adelante no voy a llorar De aquí en adelante tengo alma de piedra Tanto nos quisimos, tanto nos amamos Recuerdos tan lindos que no he de olvidar Me llego a jurar que si después de muerta Se abría otra vida, me volví a amar De aquí en adelante tengo que aprender Que hay que aborrecer a quien no me quiera De aquí en adelante no voy a llorar De aquí en adelante tengo alma de piedra De aquí en adelante tengo nacido Para yo te digo, no he de verdad De aquí en adelante tengo que aprender